hola amigos cómo están hoy es 27 de julio es nuestro aniversario religioso hace 18 años nos casamos por la iglesia ustedes saben que no hemos salido y nos dimos una escapada dejamos a las niñas dormidas mi papá le hice ahí en su desayuno y dijimos pues vamos a escaparnos amigos cómo están miren estamos aquí con unos pequeños de canasta muy ricos la verdad es un lugar chiquito pero muy sabros recomendable 100% esta salsa verde está riquísima también puedes ponerle salsa roja con chicharra y hoy esto que es mi delirio una cebollita no saben qué rico huele está riquísima y bueno vamos a comer unos momentos después y bueno amigos ahorita ya venimos aquí a una plaza y venimos a sacar efectivo porque no traemos apenas ya nos alcanzó para los taquitos que te fuimos a comer y aprovechando quiero pasar aquí a una tienda de artículos japoneses y posando buscando mis unos unas cositas que normalmente las compro en mi liso pero si nos quedan nos queda lejos ahorita de donde estamos listo ya está todo disfrazado estamos igual hoy en serio que con esto siento que me asfixio tremendamente pero bueno y bueno amigos esta es la medida que se ha estado implementando ahorita en esta plaza comercial ponen los lavabos para que te laven las manos tu jabón y tus toallitas de papel esto pues vamos a prevenir cualquier contagio pues bueno amigos esta es la plaza a la que venimos ahorita híjale ya tenía mucho que no salíamos miren nada más está prácticamente sola pero pues por lo pronto veo que las cafeterías están cerradas los restaurantes restaurantes cerrados estamos viendo que si está abierto vamos a checar realmente está bien solita la plaza digo que bueno no porque pues quiere decir que mucha gente está tomando también sus precauciones y pues ya tenía muchísimo que no veníamos a esta plaza y nos estamos dando cuenta que desafortunadamente varios locales cerraron si tristemente se ve que hay muchos locales que cerraron hay unos tacos muy famosos aquí en querétaro creo que de hecho ya esta es franquicia verdad si y pues cerraron donde venden cervezas ese si no cierra amigos ah ese si no ahí si se queda y miren aquí está la tienda que les comentábamos vamos a entrar y bueno amigos pues ya salimos de la tiendita nomás compré unas cositas sencillitas que estaba queriendo sobre todo la charola para para el desinfectante de los zapatos porque en serio que los están vendiendo bien caros las charolas 200, 300 pesos ahorita que entramos aquí a la tienda de productos japoneses en la entrada lo que tienen es es una charola así bueno nada más más alta pero tienen una esponja va pasas tus pies por la esponja y de ahí a un un trapeador un tapete te secas y ya entonces se me hizo buena idea eso no lo había visto también compré esta esta bebida que he visto que la toman se llama Ramonet sabor naranja la vamos a meter al refrigerador un rato y ya al ratito la probamos a ver que tal está y bueno pues ahorita ya terminó nuestra nuestra escapada de novios un ratito vamos a comprar ahorita ya para la comida que la verdad tengo mucha flojera de gris de guisar hoy ay chiquillo ay chiquillo ay ya pues ya llegamos a la casa fuimos a comprar todo para la comida traigo una flojera tremenda me puse a doblar ropa y miren todavía me falta esta que es para para colgar que ya la separamos me dio una flojera pero ya ahorita están tengo hambre les digo oigan ¿creen que me puedan dejar una semana aunque sea descansar y no guisar o así uy no no creo eso si no creo que vaya a pasar así que pues bueno voy a tener que bajar a hacer de comer ahorita en serio que tengo una flojera tremenda pero bueno vamos a a bajar a hacerle de comer a la aquí a la familia a las chiquillas que ya tienen hambre también al día siguiente hola amigos ¿cómo están? el día de hoy pues me toca servirle de modelo a Yurli ella acaba de terminar un curso de maquillaje y no sé qué tantas cosas de pestañas y pues bueno lo que hacen los padres por sus hijos me va a poner unas pestañas dice porque no tengo miren amigos yo la verdad no tengo pestañas entonces bueno sí tengo pero muy güeras y casi no se ven entonces ella me va a poner pestañas a ver qué tal qué tal quedó el día de hoy ¿vale? así que veamos qué tal nos va bueno entonces no van a comer todavía ¿verdad? no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y de ahí sigue el ventiladorcito, ya para cerrar. Le tuve que poner unos texos aquí para jalar su ojo y poder ver bien las pestañas porque ya tiene su, como que su párpado lo tiene un poco caído. ¡Gracias por ver si es bien viejo! ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente tener pestañas, papá? ¿Cómo se ve? Pues amigos, así quedaron. ¿Cómo se ve? Yo no me he visto, amigos. ¿Qué tal se ve? A ver, me veo. El momento de la revelación ha llegado. Oye, por fin tengo pestañas. Oye, casi no se me ven tampoco. No, porque te puse en el natural. ¿Cuánto tiempo te las vas a dejar? ahí están bien ya me gustaron casi no se nota se ven muy naturales como si de verdad fueran mías aquí Yuli practicando sus puestos de pestañas amigos ya ven, se ven naturales digo quien me conoce sabe que yo no tengo pestañas así que miren que tal quedaron tan padres verdad ahora si este video llega a 50 mil likes me pongo chichis pero bueno hola mi amor ya terminamos a ver que te ríe que mala verdad que es mala ay Yurico mandale una foto a mi suegra por favor se van a dar cuentas es que no se nota no se nota no pero me inventas porque le hacen eso a tu papá está practicando mi nena y mañana tú vas a ser mi próxima víctima se te acabó la risita la esperanzita ¿cómo quedó? como quedaron bien naturales se ven bien nice se ven bien nice muy bien te ves muy guapa tú no tienes ni siquiera pestañas ¿qué se siente tener pestañas? por primera vez en la vida tengo pestañas ya dijo que si llegamos a 50 mil likes que se pone chichi pues unos mil likes y lo maquillamos aquí está la culpable de todo eso no inventes se ve bien no se ve muy mal se ve bien pero lo veo raro porque él no tiene ni ceja ni pestañas oye no te dijo nada mi papá no se dio cuenta no ahorita que entraste es que no se le ven míralo 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 viéndose y viéndose ay ya me dio miedo que le esté gustando esto yurico nada más que no te empiece a gustar eso yurico qué horror o sea cuando te lo están poniendo le digo a Yuli que cuando lo estás poniendo como usa una pinchita luego pues ya ves el sistema nervioso es muy sensible entonces como no sé como que me picaba sentí un piquetito y y y sentí así como que se me entumió todo así pero bien rico pues o sea como si fuese un masaje como cuando te pasa la araña aquí en el pelo ajá que se te china todo sí así sentí no pues sí tardó mija tres horas para ponerte estas pestañas pero te quedaste bien dormido y luego la música que te puso sí me puso música relajante sí sí yo subí hace ratito cuando te estaba empezando y empezó este también haciéndome como que masajito pues no pues sí me me dormí y ahorita que vi ya son las ocho de la noche y me hemos comido ay ahora sí abre los ojos para que se le dé el pestañón loco pero bueno felicidad de chaparita ya me ya me amenazaron con ponerme mañana a mí muchas felicitaciones gracias pa ah pero ya le dije a mi papá que lo va a cobrar son mil seiscientos de recuperación ajá sí pues sí porque le pusiste todas las pestañas que no tiene en el video anterior les dije que íbamos a a probar esta esta bebida ramune es una bebida japonesa ahorita se van a comer sus listeces encebollados con frijolitos de la olla miren y ahorita se sirvió todo el epazote y una salsita verde ok vamos a abrirla ok vamos a abrirla ok dos tres chúpala 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 no la quiero probar primero pero pruébala es agua ahí está la la canica lima limón eso sabe sabe lima limón vamos a probarla está muy rica sí la sentí como que está un poquito de pereza a ver a ver a ver con permiso perdón no 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 salveme nada más muy rico está rica está rica pero al que te supo pero tiene mucho gas porque es agua mineralizada tiene mucho gas sabe como a seven up seven up sí allá veis el seven up es lima limón es limón prueba esta bebida por favor y damos tu opinión tiene una bola rara tiene una canica ramune cabala ay huele como a naranja ¿así? sí está muy rica está rica ¿sí te gustó? no más sí está rica sabe como a naranja y nada pero más como dulcecito está dulcecito está rico bueno a mí me gusta mucho los dulces y ya me gusta la la bolita la caniquita la canica bueno entonces like o no like like bueno ya te estás preparando también para cuando vayamos a Japón sí pues bueno amigos no pudimos continuar grabando ahorita porque están unas amiguitas de Vanessa y pues no quisimos interrumpirla estamos aquí los tres en el cuarto como pueden ver hasta hasta Julie está aquí acostada y pues para que ella tenga su momento con con las chicas es todo por el día de hoy muchas gracias por ver nuestros videos ya no te rías y bueno es todo por el día de hoy muchas gracias por ver nuestros videos no olviden darle like a este video suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue todos nuestros videos las notificaciones de cuando subimos un nuevo video ok amigos pues muchas gracias que Dios los bendiga y cuídense mucho ok chao 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 ¡Gracias!